México se prepara para recibir la caravana de migrantes conformada por más de 3.000 hondureños. Durante cuatro días parte de esta caravana de migrantes que se dirige hacia los Estados Unidos han caminado mientras la policía de Guatemala ha intentado bloquear el camino entre la frontera de Estados Unidos y el hermano país. Sin embargo, estos, en su afán por cumplir el sueño americano, han logrado avanzar. La diferencia entre esta caravana y las visitas anteriores durante los años 2018 y 2019 es la posición que ha adoptado México desde que sufrió presiones por parte del gobierno de Estados Unidos para frenar a la migración. La posición es clara, no se dejará pasar a nadie que no tenga la documentación requerida para cruzar la frontera. La Guardia Fronteriza Mexicana ya está preparada para la llegada masiva de los migrantes. El día de ayer llegaron los primeros migrantes, pero aún no era el número suficiente para poder intentar cruzar la frontera mexicana, por lo que no se produjeron enfrentamientos de ningún tipo. Cabe recalcar que no ha sido fácil el trayecto para los migrantes desde su salida de Honduras y su llegada a Guatemala. El jueves, más de 700 fueron atendidos en Ciudad de Guatemala por la organización no gubernamental Casa del Migrante y otros 2.000 en sus sedes en el interior del país centroamericano. Así, el gobierno de Estados Unidos, a través de su embajada en Tegucigalpa, Honduras, advirtió que los migrantes que viajan en caravana de forma irregular serán detenidos y deportados. En el escueto escrito, difundido en redes sociales, la embajada americana lamentó que el grupo de hondureños haya partido el pasado 15 de enero en caravana hacia los Estados Unidos. Lamentamos que esta semana otro grupo de hondureños decidió partir de su país, bajo la falsa expectativa de llegar a los Estados Unidos y permanecer allí ilegalmente, señaló la embajada norteamericana. En ese orden, las autoridades estadounidenses informaron que han fortalecido la seguridad en todas sus fronteras y, entre ello, México de igual forma ha reforzado su seguridad. Si recapitulamos, decenas de migrantes hondureños que han emprendido este peligroso viaje en el pasado ya han sido deportados y ahora están de regreso en Honduras, recuerdan las autoridades norteamericanas. Por eso, Estados Unidos ha suscrito acuerdos con los compañeros centroamericanos en una estrategia regional, tanto para evitar la migración ilegal y para ofrecer protección a las personas, incluyendo niños que requieren asistencia médica y otras atenciones. La decisión de viajar ilegalmente hacia el norte trae consigo duras consecuencias, así que no invierte el tiempo y dinero en riesgosos viajes destinados al fracaso, finalizó diciendo el escrito enviado por los Estados Unidos. Algo que tal parece no impedir que los migrantes continúen con su nueva travesía. Con apoyo en edición William Padilla, para HCH Noticias, Dilsey Paz.